El día de hoy vamos a ver lo que son bacterias que van a afectar el sistema nervioso central. Como les había mencionado ya en las anteriores asesorías, pues todo lo que hemos visto hasta ahora fue una introducción, ¿no? Una introducción breve de todo lo que vamos a ver a lo largo del ciclo. ¿Qué son las bacterias? ¿Qué son los virus? ¿Y qué son los hongos? ¿Cuál es la estructura de cada uno? Y también, ¿cuál era la importancia de conocerlos? Ahora, sabiendo ya las bases teóricas de cada microorganismo, pues vamos a ver a fondo cada uno de estos. Y vamos a organizarlos dependiendo del órgano del sistema que va a afectar. En este caso vamos a ver lo que son bacterias que van a afectar el sistema nervioso central. Uy, ¿qué fue? Tengo entradas de lápiz acá. Perdón, chicos. Estaba dibujando antes. Y se me quedó aquí. Perdón, perdón. ¿Qué triste? ¿Qué vergüenza? Ah, son gravatos lo peor de todo. Perdón, perdón, perdón. Ya. Creo que me falta algo. Borré la imagen incluso. A ver. Ya, ya, ya. Ya, listo. Perdón, chicos. Estaba practicando. Ya. Entonces, ¿cuál es la tabla de contenidos o cuáles son los microorganismos que vamos a ver el día de hoy? Primero, Neisseria meningitidis o el meningococo. Después vamos a ver lo que es el Streptococcus agalactae del grupo B. Y vamos a ver por qué se le denomina del grupo B. Como tercer microorganismo, vamos a hablar de Listeria monocitogenes que, de por sí, les digo que lo van a tener que asociar a un delfín. Más que nada por la forma en cómo infecta a las bacterias, no, a las células del tracto digestivo. Es muy curioso. Y finalmente está Glostridium tetani, que es un vacilo. Vacilo bonito. Entonces, ya habiendo visto, ¿no?, que vamos a ver el día de hoy, de manera general, pues vamos a hablar inicialmente de Neisseria meningitidis o el meningococo. Recuerden, por favor, que si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en activar su micrófono o, en todo caso, mandarme sus preguntitas por el chat. O ya sí, si van a ver la clase luego en el video de YouTube, pues me pueden mandar mensajes por privado. Tienen todas las vías posibles, chicos. Ahora, ¿qué es Neisseria meningitidis o el meningococo? ¿Cuáles son sus generalidades? Primero vamos a observar en esta imagen y también vamos a ver qué es un coco. Específicamente hablando, un diplococo. Es decir, son dos coquitos. ¿Recuerda la morfología de las bacterias que se divide en cocos, vacilos y espirales? Pues en este caso, Neisseria meningitidis o el meningococo va a ser un diplococo. Y ese diplococo, perdón, va a poseer una cápsula. Y esta cápsula, a modo de recordar, ¿qué le brindaba a la bacteria? Una forma... Y aparte, una estructura. Ahora, pero aparte de todo esto, ¿qué es lo que hacía la cápsula? ¿Qué es lo que evitaba? ¿Qué proceso evitaba? ¿Evitaba el proceso de qué? De fagocitosis, chicos. Fagocitosis. ¿Recuerdan cuál era este proceso? Era aquel, ¿no? Que realizaban algunos componentes del sistema inmune. ¿Para qué? Para que estos componentes como los macrófagos o los neutrófilos, pues, fagociten o coman, como si fuesen un pacma, a los microorganismos extraños o a las sustancias extrañas que ingresan al cuerpo. Esa es la fagocitosis. Y la cápsula, ¿qué hace? Pues, evita este proceso. Ahora, siguiendo con las generalidades, tenemos aquí cosa. Que Neicillia meningitidis va a ser una bacteria gram-negativa. Así que, yo les pregunto, chicos. Si va a ser una bacteria gram-negativa, ¿cuál va a ser su función? ¿De qué color? Los leo, los escucho. ¿De qué color se va a teñir, chicos? ¿Recuerdan? No se preocupen, chicos. Ya. Se va a teñir de un color rojizo. Uy, qué razón. Así como pueden observar en la imagen, para que se puedan guiar. Y, aparte, ¿cuáles eran esas características que representaban a las bacterias gram-negativas? Pues, que van a tener una menor cantidad de, ¿qué cosa? De peptidoglucano. O mureína. Y, como va a tener una menor cantidad de peptidoglucano o mureína, pues, van a ser más complejas que las gram-positivas, porque van a tener más espacio para poder albergar otras estructuras. En este caso, la estructura principal, o la característica presente en las bacterias gram-negativas, eran la membrana externa. Y, finalmente, podemos observar que va a ser una bacteria aerobia. ¿A qué me refiero con aerobia? Pues, que va a requerir de oxígeno para su crecimiento y su próximo metabolismo bacterial. Bien, entonces, ya habiendo hablado de las generalidades, pues, vamos a pasar a lo que son los factores de virulencia, chicos. Con respecto a los factores de virulencia, tenemos primeramente al Pili tipo 4. Bueno, en primer lugar, perdón, chicos, en primer lugar. Este Pili tipo 4 lo encontramos a este nivel. El Pili, ¿qué le confería a la bacteria movilidad? Ahora, este Pili, específicamente hablando, va a ser el tipo 4, como yo les he mencionado. Y, aparte, tenemos lo que es la proteína OPA. Esta proteína OPA, junto con el Pili, esta proteína está acá. Ya. Estos dos, en conjunto, van a conferirlo, van a brindarle a la bacteria la capacidad de qué? De adherirse. ¿Para adherirse a qué? A las células target o blanco de Neisseria meningitides, que en este caso están ubicadas a nivel del epitelio cilíndrico no ciliado de la nasofaringe. Es decir, están ubicadas a nivel de la nariz. Específicamente hablando de este epitelio. Recuerden muy bien esto para también repasar un poquito de histología. Luego de haber visto cuáles serán las proteínas o cuáles son los factores de virulencia que van a conferirle a la bacteria la adherencia, pues vamos a pasar lo que son las porinas. Las porinas, en este caso, son dos. En el caso de meningococo son porinas A y porinas B. Acá está. ¿Qué van a hacer estas porinas? Pues van a evitar los favolizosomas. ¿Y qué son los favolizosomas? Ya. Recordamos nosotros que eran la fagocitocin, no ese proceso que realizaban los componentes de sistema inmune para fagocitar o comer o ingerir a la sustancia extraña. Entonces, cuando este componente de sistema inmune, ya sea el macrófago o el neutrófilo, pues ingirió la sustancia extraña, en este caso el meningococo, pues dentro de este fagocito, pues se va a dirigir el fagosoma, que es la vesícula, junto con la sustancia extraña, ¿hacia dónde? Hacia los lisosomas. ¿Los cuáles son estos? Estos son los lisosomas. ¿Y qué son los lisosomas? Son estructuras que van a contener en su interior enzimas digestivas para poder lizar o destruir la sustancia extraña que ingrese a ellos, ¿no? Entonces, la unión de esta vesícula, junto con la sustancia extraña que es el fagosoma, vamos a poner acá, fagosoma es igual a sustancia extraña, más la vesícula, ya. Entonces, la unión de este fagosoma con el lisosoma formaría lo que es el fagolisosoma. Y para evitar esta unión o esta fusión, y para evitar la lisis del meningococo, pues estas porinas A y B van a evitar todo este proceso. Así que, luego de esto, pues vamos a ver que Neicera meningitis va a tener lo que es la beta-lactamasa. La beta-lactamasa, chicos, va a ser una enzima. Esta enzima va a alisar o va a destruir el anillo beta-lactámico que posee la penicilina. Recuerden este concepto porque les viene sí o sí en el examen. Y es también para toda la vida. La beta-lactamasa es muy importante porque está presente en varias bacterias, en varios microorganismos, porque gracias, o bueno, no gracias, sino que debido a la evolución, estas bacterias, por la gran cantidad de antibióticos que les hemos estado dando a lo largo de los años, pues estas bacterias lograron generar o lograron sintetizar esta enzima para poder hacerle frente a los antibióticos que nosotros les brindamos o les presentamos a estas bacterias para poder lisarlas. Principalmente la penicilina, ¿no? Es el que tiene este componente beta-lactámico. Pero las bacterias que dijeron, no, yo voy a luchar, voy a luchar para poder sobrevivir. Y crearon esta beta-lactamasa para poder hacerle frente a la penicilina que es el principal antibiótico, chicos. Que lamentablemente ya no es el medicamento de primera línea en varios esquemas de diferentes infecciones. ¿Por qué? Porque ya diversas bacterias han logrado lo que es esta resistencia antibacteriana, ¿no? Debido a la beta-lactamasa. Así que tenemos que tener en cuenta este enzima porque es muy importante para poder saber qué fármaco darle y qué fármaco no darle a una infección por ciertas bacterias. Finalmente tenemos lo que es el lipopolisacárido o el lipooligosacárido que va a generar, ¿qué cosa? La respuesta inflamatoria. ¿Y por qué generaba esta respuesta inflamatoria, chicos? Por la presencia del lipido que era esa endotoxina, ¿no? Recuerden que el lipopolisacárido pues tenía tres componentes. El lipido A, el núcleo y también teníamos al antígeno. El antígeno era la parte más externa y el lipido A la parte más interna. El lipido A, como ya les dije, pues funcionaba como una endotoxina el núcleo no tenía mucha relevancia en sí y el antígeno se encargaba ¿de qué cosa? De generar lo que son los serogrupos. ¿Y qué son los serogrupos? Para recordar. Los serogrupos son esos componentes dentro de un grupo bacteriano, ¿no? No sé. Son las bacterias que están dentro del mismo grupo pero que tienen diferentes antígenos. Ahí está. Entonces, ya habiendo hablado de los factores de virulencia de Necyra meningitis o el meningococo, pues vamos a pasar a lo que es la patogénesis. ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es el mecanismo de transmisión del meningococo? La vía de transmisión va a ser aérea o respiratoria. Y el mecanismo será por medio de las gotículas voy a cambiar de color de las gotículas respiratorias o de fluche. Ahora, también para recordar. ¿Cuál era esa diferencia entre vía y mecanismo de transmisión? Pues que la vía van a tomarlo como la puerta y el mecanismo como las opciones que tiene el microorganismo en general para poder llegar a los pederos. Entonces, la puerta, imaginémonos que estamos en la universidad. A ver, otro ejemplo. Ya, el hospital. Acá tenemos el hospital del Revaliate X. Y acá está nuestra casita. La vía o la puerta o el lugar donde queremos llegar es el Reva. Ese es el hospital. Y desde nuestras casas para llegar al Reva tenemos diferentes opciones. No sé, podemos tomar el metropolitano, podemos ir por tren, podemos ir en taxi también, quién sabe. Pero lo que quiero llegar es que tenemos diferentes opciones para llegar a un mismo destino. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo de transmisión? Metropolitano, el tren, el taxi, las opciones, ¿no? ¿Y cuál sería la puerta? Pues sería Revaliate X. Entonces, asociando esto, este ejemplo, ¿no? A lo que estamos viendo ahorita, el mecanismo, las opciones, serían las gotículas respiratorias o de flutia, ¿no? El contacto directo hacia donde, hacia el hospedero. Y la puerta sería la nasofaringe. Nasofaringe. Porque a este nivel va a llegar el meningococo, lo va a, bueno, va a empezar a hacer lo que es toda su replicación a ese nivel de la nasofaringe. Y cuando ya se haya replicado bastantes veces, pues, va a llegar a lo que es la vía hematógena o la sangre. Y ya veremos cómo va a realizar esto. Entonces, ya les indiqué que va a transferirse o va a diseminarse por gotículas respiratorias en meningococo. Y estas gotículas respiratorias van a llegar a la nasofaringe o a la vía nasal del hospedero. Ahora, también nosotros tenemos que saber que meningococo no es que sea una bacteria infecciosa toda su vida, no. Este meningococo es una bacteria comensal y oportunista. Ahora, vamos a asociar esto con un ejemplo. Acá en esta imagen, voy a ahorrar esto. Ahorrar. En esta imagen tenemos a diferentes personas, no en una calle concurrida. Vamos a tomar a ese señor. El de camisita o chaqueta amarilla. Él se va a llamar Patricio. Patricio. Y el señor que, o bueno, el señor o la señora. Vamos a elegir al señor. Y el señor que está a su derecha va a ser nuestra otra víctima, que va a ser llamado Pablo. No sé. Entonces, aquí Patricio va a tener lo que es el meningococo a nivel de sus nasofaringes. O sea, va a estar infectado Patricio por el meningococo. ¿Ok? Pero, no va a tener una clínica, no va a tener sintomatología. ¿Y por qué? Porque el meningococo en Patricio tiene una relación un comensal con él. ¿Y por qué comensal? Pues, porque Patricio tiene un sistema inmune fuerte, ¿no? Entre comillas. Un sistema inmune fuerte es un paciente inmunocompetente. Es decir, que su sistema está bien y los microorganismos que ingresan a Patricio muy difícilmente generan una clínica porque Patricio está sano. Ahora, al otro lado tenemos a Pablo. Pablito, lamentablemente, pues, es un estudiante de medicina que está con estrés actualmente, presenta estrés. Un estrés que ya se ha vuelto crónico. Es decir, que ya ha prevalecido por mucho tiempo. Por mucho tiempo, perdón. Y nosotros hemos visto en las clases pasadas que el estrés forma parte de las inmunodeficiencias secundarias. Forma parte causante para que esas inmunodeficiencias, pues, provoquen lo que son infecciones oportunistas. ¿Y qué eran esas infecciones oportunistas? Pues, eran esas infecciones que se aprovechaban del sistema inmune bajo de ciertos pacientes por diversas causas, ya sea el estrés o por una radiación prolongada o por una exposición prolongada a los rayos UV en este calor peor todavía. Y estos factores van a hacer que el sistema inmune baje sus defensas y al bajar sus defensas, pues, los microorganismos van a atacar y van a tomar esa oportunidad para poder infectar al paciente. Así que, Patricio estornuda y estornuda eliminando lo que es la bacteria de meningococo. Y esas bacterias, junto con las gotículas respiratorias, van a llegar a lo que es la nasofaringe de Pablo. Pablo inhala, lamentablemente, esas gotículas y sin darse cuenta inhaló, lo que es la bacteria de meningococo. Y como meningococo, bien, claro, y el meningococo que va a hacer, pues, va a analizar, va a analizar la situación. Va a decir, a ver, he ingresado un nuevo hospedero, pero, ¿cómo es él? A ver, Pablo tiene un sistema muy bajo, tiene estrés, tiene un montón de cosas que van a hacer que yo pueda prevalecer y pueda replicarme constantemente. Genial. Y así, el meningococo va a pasar de ser comensal a ser oportunista y va a llegar a generar incluso una infección en Pablo, generando la sintomatología que vamos a ver más adelante. Así que, esa es la patogénesis, chicos. En sí, va a depender. Va a depender del sistema inmune del paciente y de la carga viral, ¿no? Que ingrese al hospedero. Me olvidé de decirles, el sistema inmune disminuido bajo en los pacientes se les va a conocer a los pacientes como inmunodeprimidos. Listo. Si estoy inmune fuerte, inmunocompetente y si estoy inmune débil, inmunodeprimido. Ya. Bueno, ese es simplemente un resumen de lo que acabamos de ver. Meningococo ingresa, ustedes ya saben, a nivel del epitelio cilíndrico no ciliado de la nasofaringe a este nivel de la superficie, luego de haberse replicado tantas veces, pues va a querer llegar a otros lados, va a querer diseminarse. Así que va a realizar lo que es un pase transcelular. Trans porque va a pasar a través de las células, como podemos observar acá, y va a llegar a la vía hematógena o a la sangre. Y en la sangre no puede estar solo, porque si una bacteria está en la sangre tranquila, como si nada, pues obviamente van a venir diversos componentes y se van a dar cuenta que hay un ser extraño a ese nivel de hematógeno y lo van a destruir de una. Así que la bacteria, como no es tonta, ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, voy a esconderme. ¿Y dónde se va a esconder este meningococo a nivel de hematógeno, a nivel de la sangre? Pues irónicamente va a esconderse dentro de los fagocitos, es decir, va a ingresar a los macrófagos y a los neutrófilos. Neutrófilos principalmente. Es decir, los va a tomar a estos fagocitos o a estos componentes del sistema inmune como un uber. ¿Y por qué un uber? ¿Hacia dónde va a ir? Pues va a tener que llegar hacia los vasos sanguíneos a nivel del sistema nervioso central. Ese es como el punto de llegada del meningococo. Ese es el hábitat. ¿Y por qué? Porque ahí van a estar las células target o blanco del meningococo en la meniseria de meningitis. Entonces, recapitulando, la meniseria de meningitis ingresa en el nasofaringe, se replica ese nivel cuando ya tiene una carga bacteriana alta, ingresa a la sangre y al llegar pues utiliza uno de los fagocitos, ya sea macrófagos o neutrófilos como un uber, como un transporte para llegar a la vía hematógena a nivel del sistema nervioso central. ¿Y qué encontramos ahí? A las meninges, chicos. Meninges. Y para que recuerden las tres meninges, si es que no lo han recordado aún, pues tenemos acá una hemotecnia que es Dua Pipa. Es Dua Lipa, por si acaso, por si no la conocen. Du viene de dura madre, A de aracnoides y Pi de pía madre. Entonces, acá tenemos a las tres meninges que son las tres capas que van a formar, ¿no? toda esta estructura del encéfalo y van a cubrirlo, ¿no? Y van a tener diferentes capitas y entre cada capita vamos a obtener diversas estructuras. La dura madre es la capa más externa y la pía madre la más interna. Ahora, lo que queremos saber, ¿qué hay entre cada capita? Entre la dura madre y la aracnoides tenemos lo que es la barrera hematoencefálica. H es hematoencefálica. ¿Qué es esta barrera hematoencefálica? Pues va a ser un conjunto de células epiteliales que van a cubrir todos esos vasos sanguíneos con el fin de que ningún microorganismo salga ni ingrese, ¿no? Es como que es una fortaleza esa barrera hematoencefálica, una fortaleza que va a proteger la sangre, nada más. Y entre la aracnoides y la pía madre tenemos lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y a este nivel es a donde quiere llegar el meningococo. Entonces, recapitulando, acá ya llegó el uber, que es el neutrófilo, ¿no? Donde adentro está lo que es el meningococo. El meningococo se da cuenta, ¿no? Que ya llegó a su destino, le dice al neutrófilo o al macrófago gracias y se larga. Sale. Y al salir, pues, lo primero que va a hacer es llegar a las células epiteliales, es decir, a la barrera hematoencefálica, para poder pasar desde la barrera hematoencefálica hacia el líquido cefalorraquídeo. Pasa al nivel del líquido cefalorraquídeo y ahí va a generar, bueno, ahí se va a replicar más y va a generar una respuesta inflamatoria, como podíamos observar acá. ¿Y esa respuesta inflamatoria qué va a hacer? Pues que el líquido cefalorraquídeo aumente, ¿no?, su tamaño y va a generar inflamación y esa inflamación como se le conoce como la meningitis. Ya sabemos. ¿Y esa meningitis cómo lo vamos a observar a nivel de la clínica? ¿Cómo vamos a percatarnos de eso? Creo que alguien ha hablado, parece. Creo que no. Ya. Me perdí. Bueno, a nivel de los infantes, pues vamos a encontrar las fontanelas inflamadas. Las fontanelas que son, son esas estructuras que van a unir a las estructuras, bueno, claro, son estructuras que van a unir a las zonas óseas de la cabeza del leonato, bueno, del infante en este caso. Y estas fontanelas pues van a estar inflamadas o prominentes en un infante, Infectado por meningocco. Luego podemos observar lo que es el epistótonos, que es un cuadro de contracción muscular prolongada. Acá podemos observar que el infante lamentablemente tiene este cuadro de epistótonos y tiene contracción, no puede moverse. Y finalmente tenemos a la letargia o el cansancio o la astenia, lo mismo. Es la falta de energías. Vamos a ponerlo acá, falta de energía. Ya. Ahora, en los neonatos que vamos a observar, dificultad respiratoria o disnia, diarrea y la ictericia, que es cuando el neonato, ¿no? En este caso, se torna amarillo, amarillo o icterico. y este ictericio, para ya darles una breve introducción a medicina, pues, esta causa puede estar dada por infecciones o por algún daño a nivel hepático. Una de estos dos, por el aumento de bilirrubina, como la canción. Ahora, en los adultos, lo más importante. Vamos a observar una triada. esta triada consiste en cambios de conducta o irritabilidad, lo pueden encontrar como cualquiera de esos dos nombres, es lo mismo, fiebre o inestabilidad térmica, y rigidez de nuca. Solo rigidez de nuca. Entonces, esta fiebre, junto con la rigidez de nuca y los cambios de conducta o la irritabilidad, forman la triada de la meningitibis. Pero en sí, esta triada vamos a encontrar en cualquier infección que va a atacar el sistema nervioso central. Así que, esta triada, ténganla muy presente, por favor. Aparte de esto, vamos a encontrar la pleocitosis. ¿Qué es la pleocitosis? Es una alteración a nivel de los glucocitos, a nivel del líquido cefalorquídeo. ¿Y qué son los glucocitos? Pues los glóbulos blancos, ¿no? Y obviamente va a estar alterado porque ante una infección, obviamente, el sistema inmune, por esta respuesta inflamatoria, va a aumentar el número de estos glucocitos y los van a dirigir a líquido cefalorquídeo para poder atacar, ¿no?, al meningococo, para poder fagocitarlo. Luego, también podemos observar lo que son los exantemas y las petequias purpúricas, como en esta imagen. Exantemas y petequias. Bueno, el serogrupo más importante es el B, es el más frecuente. Y esto es muy importante porque siempre lo he visto en los exámenes y es también epidemiología, algo para que se, o sea, algo para que tengan en cuenta es que África es considerada el cinturón de la meningitis. A la meningitis. Hablando de la clínica, pues, ¿cómo vamos a evaluar o cómo vamos a identificar nosotros en la clínica en el hospital si un paciente presenta meningitis o no? A través de dos signos. Primero tenemos el signo de Kernig y el signo de Brutzinski. En el signo de Kernig, pues, nosotros vamos a tener al paciente en decúbito supino, es decir, echado boca arriba en español. Y, pues, en este paciente nosotros vamos a tomar una de sus piernas y vamos a elevarla, ¿no? Pero al momento de elevarla, pues, el paciente involuntariamente o de manera refleja, pues, la va a flexionar. Es decir, vamos a tomar a este señor como ejemplo. Acá está la pierna extendida, ¿no? Nosotros la queremos levantar, así, pero el paciente en vez de levantarla sin flexionarla, pues, la va a flexionar de una. Ahí está. Espero que se entienda, por favor. Igual si no, me avisa para volver a explicar. Luego tenemos el signo de Brutzinski, que como les he mencionado, pues, acá el paciente otra vez va a estar en decúbito supino o echado boca arriba y nosotros al momento de elevar la cabeza o la nuca, pues, el paciente inconscientemente va a flexionar ambas piernas, no solamente una, sino las dos. Esos son los dos signos que nos van a decir que hay una infección a nivel del sistema nervioso central, principalmente por el meningococo. Entonces, pues, acá les dejé un caso clínico de Murray y traté de, como que, identificar, ¿no?, los signos y síntomas clave y eso deben hacer ustedes con sus exámenes. Cuando les pongan un caso clínico, no se paniquen. Yo siempre me paniquía cuando me ponían un caso clínico gigante, pero lo que la universidad haces colocarte en esos casos clínicos con un montón de exámenes, a veces, ¿cómo decirlo?, innecesarios y tú solamente debes fijarte en qué, en la clínica, en la citomatología. Paciente viene con fiebre, cefalea, taquicardia y lo mejor aún te pueden decir signo de Kernig, no, Kernig positivo, pero el SISQ positivo y ahí te salen una de las opciones de decir meningitis, lo marcas de una. Cosas de así, ustedes tienen que aprender a identificar y estudiar los signos y síntomas más importantes o los más frecuentes en cada infección y así les va a ir muy bien en sus exámenes, chicos, yo lo sé. Voy a sentar la luz ahí, a mi linterna, ya fue. Bueno, si no tuvieron alguna duda, consulta, vamos a pasar a lo que es Stratococcus A Lactiae o del grupo B. Voy a tratar de encender mi linterna. A veces, de la nada cuando subía mi video a YouTube, veía, ¿no?, que parecía un fantasma. Me daba miedo. Ya. A ver. Ya, creo que está mejor. Espero. Bueno, si no hay dudas o consultas, pues vamos a pasar a Stratococcus A Lactiae o del grupo B. Y ahora, ¿por qué se le denomina del grupo B? Para responder esto, nosotros tenemos que saber lo que es la clasificación de Lensfield. Esta clasificación, pues va a clasificar, vaya la redundancia, a las bacterias según su función hemolítica en agar sangre. Entonces, acá tenemos a la alfa hemólisis, la beta hemólisis y la gamma hemólisis. La alfa va a ser una hemólisis parcial, la beta es una hemólisis total o completa. Es lo mismo. Y la gamma es una hemólisis nula o casi nula. Casi nula. Ahora, de entre las tres, nosotros vamos a enfocarnos en la beta hemólisis, ¿no? Porque es la hemólisis total, donde se van a destruir los eritrocitos de manera completa, ¿sí? Sin dejar ningún rastro de cada uno de estos. Esta beta hemólisis, a su vez, se va a dividir en A, B, C y G. En el caso del estreptococcus arealacti, este va a ser una bacteria o un estreptococo beta hemolítico del grupo B. Y es por eso que nosotros lo clasificamos de esa manera. Hablando de las generalidades, pues, vamos a observar que va a ser un estreptococo encapsulado. ¿Qué es un estreptococo? Recordemos, pues, por parte de la morfología, que va a ser un coquito o no, una serie de cocos que van a estar dispuestos en fila, como podemos observar acá. Y esta fila de coquitos, pues, van a estar envueltos en una cápsula. Es decir, que se va a evitar, ¿qué cosa? la fagocitosis. De acuerdo. Aparte, vamos a observar que va a ser una bacteria gran positiva. Y ahora, chicos, yo les pregunto, si les digo que es una bacteria gran positiva, ¿de qué color se va a teñir? Pueden escribirlo normal. Pero participen, por favor, si tú. ¿No se acuerdan, chicos? No se preocupan. Ya. Ya. Los, ya, las bacterias gran positivas van a ser positivas porque se van a teñir de un color púrpura. ¿Recuerdan? La PD positivo con la PD púrpura. O morado con más. Ahora, aparte de ello, pues sabemos o tenemos que recordar, ¿no? Que las bacterias gran positivas van a tener una mayor cantidad de péptido glucano o mureína y por eso van a ser menos complejas que las gran negativas porque no van a tener esa membrana externa que caracterizaba las gran negativas. Aparte, van a ser en aerobias facultativas. Es decir, que no les importa la presencia o no de oxígeno. De igual manera, van a crecer, van a prevalecer dentro del hospedero. Listo. Ahora, pasando a lo que es los factores de virulencia, pues tenemos que acá está la LMB, que es la proteína, que se va a unir a la laminina evitando la unión intercelular. intercelular. Para que lo recuerden, la LMB asócienlo con una roquita. ¿Por qué? Acá hay dos células. La roquita va a estar entre estas dos células y no va a permitir la unión intercelular. Y si no permite esta unión intercelular, pues va a facilitar el paso de esta bacteria hacia otros, hacia otras zonas, otras áreas del cuerpo. Así como pasaba con el meningococo, perdón, el meningococo que hacía, pues pasaba desde la superficie de las células nasofaringias hacia la parte inferior donde se encontraba esa vía hematógena a través de la vía paracelular o el transporte paracelular. Luego tenemos lo que es la proteína beta. Acá está, beta protein. ¿Qué va a inhibir qué cosa? A la inmunoglobulina A. ¿Qué es la inmunoglobulina? Pues va a ser un componente del sistema inmune que va a estar presente en varias áreas del cuerpo humano. Esta inmunoglobulina va a estar subdividida en cinco grupos. La M, la G, la A, la A y la D. La M siendo la más grande. Acá nosotros tenemos que enfatizar en la A, la cual va a ser inhibida en el caso de una infección por estrato cocus de la lactea. Ahora, ¿por qué va a ser inhibida? Porque esta inmunoglobulina A va a estar presente en las mucosas. ¿Y dónde hay mucosas? Pues en el sistema respiratorio, es por eso que está muy asociada al COVID. También está presente en el sistema digestivo, etc. Luego tenemos a la proteína FBP que va a proteger al estrato cocus A lactea de la opsofagocidosis. Otro proceso muy importante. Otro término, otro término muy importante acá. Entonces, ¿cómo empiezo? Con un ejemplo. Ustedes, no sé, imaginen que dejan su auto en una zona donde no deben parquear su auto, ¿no? Se debe parquear. Lo dejan ahí por unos días, incluso hasta lo dejan ahí por una semana y no pasa nada. Pero va a llegar un momento en que llega la policía, la policía detecte su auto, ¿no? Y diga, hey, ustedes, no, no, este auto no debe estar estacionado en este lugar. Le voy a colocar una papeleta. Y le coloca la papeleta a nivel de la ventana, ¿no? No sé si han visto que pone una papeleta ahí, chiquita, y le ponen encima un parabrisas para que no se vuele. Y nosotros, pues, como malos conductores o conductores irresponsables, que no son, yo sé que ustedes no son, pero imagínense que sean, pues, ven la papeleta y aún así dejan el carro ahí, lo dejan estacionado en el mismo lugar por más días, incluso por más semanas. Pues, si sucede esto, va a llegar un camión, que es este camión, el remolcador, yo le digo, el remolcador, que va a identificar esa papelita, papeleta, y al identificar esa papeleta en su auto, lo que va a hacer es llevarse su auto hacia un lugar muy, muy lejano. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Pues, que la osteofagocitosis va a ser lo mismo. El sistema inmune va a detectar al microorganismo, en este caso, el estratococcus de lacteae. Vamos a ponerlo de otro color para que lo entiendan. Acá está mi estratococcus. Bueno, son un montón de coquitos, pero ya me entienden. Este estratococcus es identificado por ciertas moléculas del sistema inmune y esas moléculas van a ser lo mismo que la policía, van a colocar una papeleta o un posit encima de este estratococcus en el lacteae identificándolo como una sustancia extraña, identificándolo para que pueda ser lisado o pueda ser fagocitado por otras moléculas del sistema inmune. Así que, pasa un tiempito, muy breve obviamente, y van a llegar los fagocitos, ¿no? El neutrofo y luego el macrófago, etcétera, y va a detectar esta papeleta que es la opsonización. Este proceso de identificar al componente extraño es la opsonización y el fagocito, pues, lo va a ingerir. ¿Y por qué lo ingiere? Porque ha detectado este posit, que significa que debe fagocitar esta sustancia extraña, ¿no? Porque es algo aparte del corrumano, algo aparte del hospedero, algo extraño. Y se lo fagocita y se lisa. Ese es el proceso de opsofagocitos, chicos. Opso viene de identificar, en este caso identificar la sustancia extraña y fagocitosis es fagocitar o comer o ingerir esa sustancia extraña identificada previamente. Nada más. Después tenemos a lo que es la peptidasa C5A, la cual va a bloquear la función del neutrófilo. Es decir, bloquea la función, la función, perdón, fagocítica. Me falta agua. A veces me trabo mucho. Pido perdón. Luego, para ya acabar con los factores de virulencia, tenemos la hemolicina Sile, que es la más importante. O sea, de todos estos factores que son importantes, el más importante para mí y para el examen es la hemolicina Sile, en el caso de estratocococcus y de lacteae. ¿Y por qué? Porque va a promover la hemólisis. Va a promover ¿de qué cosa? La destrucción de los eritrocitos o de los hematías. Bueno, ya habiendo hablado de los factores de virulencia y de las generalidades, vamos a pasar a lo que es la patogénesis. ¿Cuál es el hábitat de estratococcus y de lacteae? O, en otras palabras, ¿dónde se van a encontrar esas células target o blanco? A nivel del tracto gastrointestinal y la vagina. Es por eso que durante el trabajo de parto, el neonato puede llegar a infectarse por estratococcus y de lacteae. Es decir, hay una infección vertical. Bueno, acá le puse también que hay una infección vertical durante el trabajo de parto o en los primeros leches por los primeros meses por leche materna. Porque a través de leche materna, yo les había indicado ya que se van a pasar los anticuerpos hacia el neonato y el neonato puede ingerir los anticuerpos junto con el estratococcus y de lacteae. Así que tenemos varias vías ahí. Bueno, hablando de la sintomatología o qué es lo que genera un cuadro de infección por estratococcus y de lacteae, inestabilidad térmica, ictericia, apnea, letargo, cansancio, convulsiones, vómitos, irritabilidad o cambios de conducta y la rigidez de nunca. Si nos damos cuenta, estos tres forman parte de la triada, ¿no? ¿Recuerdan? Esa triada de meningitis. ¿Y por qué? Porque, como les había mencionado, esta triada está muy presente en cualquier infección que afecte el sistema nervioso central. Con respecto a las complicaciones en el neonato, principalmente porque, como les había mencionado en las clases pasadas, pues va a tener un sistema muy bajo por su inmadura, claro, por su sistema muy inmaduro en sí. Pues vamos a observar tres fases. Primero, la enfermedad neonatal de comienzo temprano, que es a los siete días después del parto, presentando este neonato neumonía, meningitis y septicemia, en el peor de los casos. Pero también tenemos una enfermedad neonatal de comienzo tardío, que es más de una semana, ¿no? Luego del parto. Y acá, el neonato presenta lo que es la bacteriemia, que no es más que la presencia de la bacteria en la sangre. Y esta bacteriemia, pues va a estar acompañada de una meningitis. Aparte, pues podemos observar infecciones, ¿no? A nivel de las embarazadas. ¿Por qué? Porque las embarazadas, al igual que los neonatos, forman parte de las poblaciones vulnerables por el sistema mune bajo. Bueno, aparte de todo esto, estretococos de la lactía, recuerden por favor, que va a ser un beta-hemolítico, es decir, que va a desarrollar una hemólisis completa o total. Y el serotipo 3 va a estar más asociado a las infecciones neonatales. Y la población más frecuentemente infectada son las adultas embarazadas de mayor edad. Porque ahí se juntan dos factores, ¿no? Los gerontes, los adultos mayores y las mujeres embarazadas. Son dos poblaciones que de por sí y de manera separada ya son poblaciones de riesgo para cualquier infección y si los unes, pues obviamente va a duplicar la susceptibilidad de que estas personas pues presenten una infección, en este caso por el serotococos a la lactía. Así que vamos a pasar rápidamente a el tercer microorganismo que es listeria monocitógenas. Esta listeria monocitógenas va a ser un vacilo, un coco vacilo que va a ser saprófito, es decir, que va a consumir o va a alimentarse por material en descomposición. Este es uno de los conceptos de saprófito, pero también otro de los conceptos que el doctor menciona es que esta bacteria pues puede sobrevivir fuera de los pederos toda su vida, o sea, todo su ciclo biológico lo puede pasar fuera de los pederos sin lastimar a nadie. Cuando se vuelve patógena, cuando es ingerida, ya sea por comida contaminada o agua contaminada, es ingerida por los pederos, en este caso el ser humano, y al ingresar a los pederos pues se vuelve patógena. Y ya veremos por qué, qué sucede ahí. Aparte va a ser gran positiva, ya saben, se va a teñir de un color púrpura o morado, y va a tener una mayor cantidad de petido lucano o moreína, y va a ser anaerobia facultativa, es decir, que requiere, bueno, no le importa en sí, el oxígeno, igual va a prevalecer y va a crecer. Ahora, hablando de los factores de virulencia tenemos que hablar del delfín. Yo les he dicho en un inicio que van a tener que asociar a esta bacteria con un delfín. ¿Y por qué? Vamos a ver ahorita. El ser humano citógenes ingresa, como les he mencionado, por el agua y los alimentos contaminados, y al ingresar se vuelve patógena. Entonces, si se vuelve patógena es porque va a infectar algo. ¿Va a infectar qué cosa? A las células del tracto digestivo, empezando por la faringe, todo ese tracto faringe. Entonces, la historia de monocitógenes que está aquí, feliz de la vida, va a utilizar a la internalina A junto con la internalina B para poder adherirse a la célula hospedadora. En este caso, la célula que forma parte del tracto digestivo, ¿no? En un inicio. Específicamente hablando, vamos a decir que la internalina A se va a unir a la E-caderina y la internalina B se va a unir a la proteína MET. Estas dos que están representadas de un color verde, si la visión no me falla, pues están presentes en la célula hospedadora. Así que, cuando ya se haya dado esta adherencia, la listeria monocitógenes va a ingresar a la célula hospedadora. Y al ingresar, la célula, obviamente, va a identificar, ¿no?, un ser extraño que ha ingresado a su área, a su zona. Y la célula, como modo de respuesta o de defensa, va a envolver a esta listeria en una vesícula formando este fagosoma, ¿no? Y este fagosoma, pues, como contiene una sustancia extraña, va a ser liberado al medio extracelular para que los fagocitos, pues, hagan todo su trabajo de devorar, lizar y comer esta listeria monocitógenes. Pero el listeria no va a permitir eso. ¿Qué va a ser? Listeria, en conjunto con la toxina listeriolisina O, pues, va a destruir o va a formar poros esta toxina listeriolisina a nivel de esta vesícula o a nivel de este fagosoma para que el listeria pueda salir o zafarse de esta vesícula que la envolvía o que la retenía, ¿no? En esta cárcel, entre comillas. Cárcel. Ahora, esta toxina listeriolisina O no lo va a hacer sola, no va a hacer esta formación de poros sola, sino que va a estar acompañada o va a tener como ayudantes a la fosfatidil inositol PLC o PI-PLC y también a la fosfatidil colina PLC. Estos dos van a ayudar a la toxina listeriolisina O a destruir esta vesícula y que la listeria pueda estar libre dentro de las células pero ahora. Entonces, cuando ya se encuentra libre la célula, bueno, perdón, la bacteria, lo que va a hacer va a hacer que va a capturar o va a, claro, va a agarrar toda la actina que encuentra dentro de las células pero ahora. ¿Para qué? Para utilizarla a modo de cohete, a modo de propulsión. ¿Y cómo va a capturar toda esta actina? Gracias a la proteína ACTA. Vamos a colocarla acá. Proteína ACTA. Esta proteína como les mencioné va a captar toda la actina dentro de las células pero ahora para que la listeria la utilice como propulsión. Y aquel que ayuda a esta proteína va a ser la interna delina C. Ya. Y ahora como si fuese un delfín pues la listeria va a saltar desde las células pero ahora inicial a la nueva célula pero ahora. y al saltar pues va a volver a hacer todo este proceso otra vez y va a saltar así de célula en célula por todo el tracto digestivo. Espero que haya quedado claro. ¿Y por qué? Pues porque va a saltar por todo ese tracto digestivo hasta llegar ¿a dónde? Al intestino. Y a nivel del intestino pues va a romper esta barrera intestinal llegando a la vía hematógena o a la sangre y cuando llega a la sangre ustedes saben que la sangre está en toda parte de nuestro cuerpo humano y la listeria por ende pues va a llegar a diversas zonas ¿no? del cuerpo llegando a generar una bacteriemia que es la presencia de la bacteria en la sangre una meningoencefalitis que es la inflamación tanto de la meninges como del encéfalo y también una placentitis que es una inflamación a nivel de la placenta en el caso de las gestantes ¿qué se hace acá? pues si es que llega la placenta listeria monocitogénes pues va a afectar al producto y puede llegar a generar un aborto espontáneo acá está un nacimiento prematuro o una sepsis neonatal o meningitis así que tenemos que aprender muy bien esta patogénesis o este ciclo ¿no? que tiene listeria monocitogénes ahora con respecto a la clínica no es muy definida pero en líneas generales en pacientes inmunocompetentes vamos a observar una listeriosis no invasiva es decir que no va a afectar más de un sistema acá vamos a observar una fiebre una cefalea dolor de cabeza mialgias o dolores musculares y la diarrea como pueden observar signos y signos más inespecíficos ¿por qué digo inespecíficos? perdón por no aclararlo pues inespecíficos significa que no es no es propio de cierta enfermedad puede ser algo algo de diversas infecciones ¿no? ustedes saben que la fiebre no solamente te va a dar por listeria monocitogénes sino por diversas bacterias y luego tenemos a las embarazadas los neonatos las personas adultas mayores etcétera que son los inmunodeprimidos inmunodeprimidos y acá se va a dar una listeriosis impasiva porque va a afectar diversos sistemas llegando a darse una septicemia meningocefalitis como les había indicado placentitis abortos sepsis meningitis neonatal etcétera bueno el diagnóstico se puede dar por líquido cefalorrequidio sangre a nivel de un bueno identificando analizando la placenta y el líquido amniótico finalmente vamos a pasar a lo que es clostridium tetani un toque chicos tengo mi clase ahorita entro el toque me da miedo me toco con con tacuna pues y ella toma lista ya listo estoy bien estoy bien no ha tomado lista bueno finalmente tenemos a clostridium tetani que va a ser una bacteria gran positiva ya saben va a tener una gran cantidad de peptidoblucanomureína va a ser un vacilo anaerobio ¿por qué? porque no requiere de oxígeno para poder sobrevivir o para poder crecer dentro del hábitat y su periodo de incubación va a ser de 3 a 21 días dependiendo de la ubicación ¿qué es el periodo de incubación? perdón es el momento desde que ingresa el microorganismo hacia el hospedero hasta el momento en que se empiece a dar toda la clínica ¿no? entonces ¿cómo se va a dar esta infección por clostridium tetani? a través de la mordedura de animales quemaduras heridas de bala heridas cortantes rasguños etcétera todo esto va a generar ¿qué cosa? que el paciente sea susceptible a una infección por clostridium tetani y tenemos que tener en cuenta también que esta infección no va a afectar ni el estado mental ni la conciencia del paciente es el que tener muy claro solamente va a haber una alteración a nivel muscular y en otros órganos si es que es un estadio más avanzado ahora ¿cuál es la patogenesis? muy fácil imagínense ¿no? acá tenemos la piel de color azul sí obvio y acá tenemos un perrito este perrito pues no sé le dio un patatón y mordió al paciente y esta mordedura es una herida abierta ¿no? y lamentablemente el perrito pues era portador de clostridium tetani así que infecta a los pederos con esta bacteria clostridium tetani inicialmente va a estar en la piel o en la superficie epidérmica pero luego va a llegar al músculo en el músculo pues dependiendo bueno claro en el músculo pues va a pasar a la neurona y desde la neurona va a tener que hacer todo un camino toda una vía para llegar desde la neurona de esa zona hacia el sistema nervioso central que es el encéfalo y es por eso que también vamos a decir que clostridium tetani va a realizar lo que es un transporte retrogrado es decir que va a ir desde la zona distal o la zona donde se ha dado la mordedura o la zona de infección en general hacia el sistema nervioso central y va a depender de qué cosa de la ubicación como les había mencionado el periodo de incubación va a depender de la ubicación de la zona de infección por ejemplo no es lo mismo que un perrito te haya mordido en la pierna que te haya mordido no sé en el cuello en el hombro va a ser diferente el periodo de incubación mientras que en el hombro va a ser más rápido claro va a ser más rápido la presencia de signos y síntomas clínicos por parte de la infección por clostridium tetani pues si es que te ha mordido en la pierna va a demorar un poquito más igual esto también va a depender de los factores perdón va a depender de la mecánica o la defensa de los pederos lo que estoy llenando mi asistencia perdón tacuña bueno que va a generar todo esto una afección a nivel del sistema nervioso central que sucede nosotros al momento de contraer y relajar nuestros músculos mandamos señales a nuestro cerebro a través de neurotransmisores que son como las citocinas del sistema inmune son los mensajeros son el whatsapp del sistema nervioso central entonces estos neurotransmisores pues envían mensajes desde el cerebro ¿no? hacia el músculo para que lo relaje para que lo para que lo contraiga etcétera y así se hace de manera constante diaria ¿no? en el día a día pero ¿qué sucede si es que llega un infección infección que afecta el sistema nervioso central? pues si nosotros queríamos no sé relajar nuestros músculos del brazo pues por la infección del crucerio tetaní estos neurotransmisores que ya van a pasar ese mensaje hacia el cerebro van a ser inhibidos y si se inhiben esos neurotransmisores que indican la relajación del músculo pues obviamente el músculo va a seguir siendo contraído o va a seguir con una contracción persistente y es por eso que la clínica va a ser relacionada a eso ¿no? al cuadro de epistótonos que era esa contracción muscular constante o persistente que es esta imagen obviamente eso son cuadros avanzados ¿no? pero cuando ya afecta el sistema nervioso central por completo puede llegarse a dar esto también tenemos la risa sardónica acá tenemos este paciente que parece que nos está sonriendo ¿no? pero no chicos no puede relajar los músculos faciales y es por eso que está así después tenemos el trismus o la rigidez facial y es o sea parece que es algo no tan grave pero si nos ponemos a pensar esto afecta obviamente al momento de deglutir los alimentos al momento de ingerirlos no vamos a poder pasar la comida fácilmente porque como tenemos toda la zona facial contraída pues no podemos mover los músculos de la boca y no podemos comer bien aparte tampoco podríamos cerrar la mandíbula y si la tenemos abierta pues obviamente vamos a tener la boca seca y aparte vamos a tener un área abierta para que lleguen más infecciones por medio de la boca y luego tenemos también una tensión muscular generalizada que es el epistótonos en sí como les digo en cuadros avanzados y si es que este clostridium tetaní afecta ya todo el sistema nervioso central pues obviamente va a afectar a neuronas musculares no solamente de nuestros brazos nuestras piernas nuestras extremidades sino también va a llegar a lo que es órganos internos las vísceras en este caso puede llegar a afectar el corazón generando arritmias porque saben que el corazón es todo un músculo inervado también podemos llegar a presentar una hipotensión y en periodos de apnea dificultad respiratoria como tal así que tenemos que tener eso en cuenta chicos acá les dejo otro caso clínico por parte del tétanos y bueno eso sería todo no sé si tienen alguna duda con una consulta ay perdón chicos ay que es esto bueno tienen alguna duda consulta en lo que voy llenando mi pase de lista voy a dejar de grabar eso sería todo chicos haya ahorita